85, bueno Fede, una buena carrera teniendo en cuenta el ritmo que tuvo y muy buena la primera largada, me encantó Sí, muy buena la largada, pero me cansé bastante en las mangas ya que el circuito estaba muy roto Bueno, igual el ritmo fue infernal, el que hicieron con Quiroga pero bueno, se nota que estás bien para el campeonato Sí, estamos bien entrenando para el nacional y nada, entrenando con todo lo que se puede Bueno, Adolfito Scalioni, bueno, tratando de volver luego de una lesión pero bueno, hay que recuperar el físico, ¿no? Sí, hay que, tengo que entrenar más, me cansé mucho la primera manga y la segunda Bueno, igual creo que vas a llegar bien para la segunda fecha del argentino que vamos a tener acá, bueno, con mucha expectativa Sí, sí, tengo expectativa de salir adelante de los cinco primeros por lo menos Bueno, que se den las cosas, el equipo está trabajando fuerte para que puedas estar bien o recuperarte y todos queremos verte allí peleando la punta como siempre lo has hecho Sí, muchas gracias Adolfito Scalioni Jishvivées Así que sí, muchas gracias Adolfito Scalioni